Como resultado de las investigaciones realizadas respecto a los seis cadáveres encontrados en un lote baldío ubicado a la altura del kilómetro 8.5 de la zona hotelera de Tulum, han sido detenidos cuatro presuntos responsables del hecho y se está en el procedimiento para saber si son vinculados a proceso o no, así lo informó el fiscal general del estado de Quintana Roo, Fernando Montes de Oca. Montes de Oca después de sostener una reunión de seguridad con altos mandos policíacos de los tres niveles de gobierno, entre estos el secretario de Seguridad Pública de Tulum, Oscar Alberto Apareció Avendaño, precisó que hay un quinto presunto responsable de la muerte de seis personas. Además, aclaró que el sitio donde fueron hallados los cuerpos no es una narcofosa, toda vez que los cadáveres fueron arrojados únicamente y que los índices en cuanto a delitos de alto impacto han descendido.